San Roque te soluciona el día San Roque te soluciona el día Unos pastoros jubilosos que cantan de felicidad Porque algo grande ha pasado y anuncia que es Navidad Un ángel baja del cielo con un mensaje de paz Trae alegría y consuelo y anuncia que es Navidad Unos magos del lejano oriente que viajan sin descansar Buscan un gran tesoro y anuncian que es Navidad Unos padres que sonríen mirando a su hijo sin cesar Un buey y una mula le acompañan y anuncia que es Navidad Un llanto en la noche que retumba en un portal De un niño que ha nacido y anuncia que es Navidad Ilustrísimo señor alcalde de Antequera Don Manuel Jesús Barón Río Señoras y señores concejales Miembros de la Corporación Municipal aquí presente Autoridades Eclesiásticas Señor Presidente de la Hermandad de Belenista El Nacimiento Don Antonio Narbona Miembros de su Junta de Gobierno Presidente de la Agrupación de Cofradía Miembros de la Junta de Gobierno de Pasión y Gloria Cofrada, Belenista y Amigos Todos Quiero dar las gracias en primer lugar a mi presentador y pregonero del pasado año Antonio Jesús Palomo Domínguez Por sus palabras De corazón, gracias por tenerme en tan alta estima El recíproco amigo Agradecerle a la Hermandad de Belenista El haber depositado su confianza en mi persona Para pregonar una fiesta tan importante y tan entrañable Para la ciudad de Antequera Como es la natividad de nuestro señor Y por hacerme el camino mucho más fácil Al excelentísimo ayuntamiento por su colaboración A Antonio Rico por echarme una mano Y a mi madre y a mi hermana por su ayuda Y gracias a todos los que habéis aguantado mi particular Al viento que ha durado varios meses Os diré que la noticia me llegó como el nacimiento de Dios Con muchas dudas y contratiempos al principio Y más tarde con la luz de la estrella de la inspiración Que tardó pero llegó Cuando tuve mis dudas acerca de este pregón Alguien me dijo Que le parecía la persona adecuada Para pregonar la Navidad Ya que transmitía Alegría e intentaba que todo el mundo Sintiese el espíritu navideño Esa afirmación Me hizo pensar en las personas Que han hecho que vivan con tanta intensidad Estas fechas Mi familia Y concretamente Mi madre Ella Al igual que la madre de Dios También ha tenido un papel crucial en mi Navidad Desde pequeño Siempre decora la casa Hasta el más mínimo detalle Disfruta Montando el espectacular Belén Que cada año nos regala Y espera con ansia Las sorpresas que los reyes magos nos traen Gracias mamá Gracias por hacer que mi ilusión Siga hoy por hoy intacta Y continúe disfrutando de la Navidad Como cuando era pequeña Ojalá No perdiéramos nunca la ilusión Esa ilusión por decorrer la casa Poner el árbol y el Belén Por ver las calles alumbradas Y escuchar villancicos también Ilusión por que la noche buena llegara Con toda la familia reunida Porque la noche vieja No terminara Y bailara hasta las claras del día Ilusión por visitar los Belénes Porque alguna vez nevara Comer mantecado y turrones Y porque los reyes llegaran Ilusión por que nadie sufriera Porque nadie a la mesa faltara Por ver a mi familia unida Porque la ilusión no se marchara Y hablando de ilusión Habrá comprobado que en sus bancos Hay un sobre con esa palabra escrita Le rogaría que no lo hablan Hasta que se lo indique Pues de eso trata la ilusión ¿Verdad? Y es que además de ilusión Hablar de Navidad Es hablar también de magia Creer en la Navidad Es mucho más que decorar un árbol O cantar un villancín Creer en la Navidad Es creer en la magia Magia Es que dos mil años después Sigamos celebrando Que Dios nace cada año Magia Es que una familia Que no llega a fin de mes Se apriete el cíntulón Y le saca una sonrisa A su hijo el día de reyes Magia Es ver a gente unida Y cenando en Nochebuena Magia Son todas las muestras De solidaridad La Navidad Saca lo mejor de las personas Magia Son Los ojos de un niño en Navidad Y los de su abuelo Magia Es ver las calles Llenas de gente Magia es que se mantengan Las tradiciones Año tras año Magia es poder comer De 12 uvas en 36 segundos Magia es Cada brazo Cada beso Cada palabra bonita Magia Es seguir creyendo en la Navidad Y así Creyendo en la magia de la Navidad Y de la mano de Charles Dickens Nos vamos a adentrar En un cuento de Navidad Un tablo peculiar ¡Gracias! 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 Oye el espíritu de la Navidad pasada Antes las cosas eran muy distintas La gente se reunía en noche buena Y nadie faltaba No teníamos mucho que comer Pero todo se adornaba Y se preparaba Con el mayor cariño de punto Cualquier detallito Se valoraba Como el regalo más caro La misa del gallo a las 12 Como debe ser Cantábamos milloncicos por las calles Y en casa no faltaba el veneno Papá Noel Paparruchos Los reyes pagos Como narra la escritura Los regalos Los regalos Eran puñecas de cartón Y trenes Y algún dulce Que dejaban en unos zapatos Que hacían Relimpios El verdadero sentido De la Navidad Era el nacimiento De Dios Y no lo cae ahora Paparruchos ¡Gracias! 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 Soy el espíritu de la Navidad presente. Por eso voy de presente. Por eso y porque la Navidad de ahora se basa en regalos, caprichos, dinero. La familia ya no importa. Preferimos estar de fiesta en Nochebuena o cenar en Guijama. Los regalos, cuanto más caros, mejor. La misa de Nochebuena, a las 7 o a las 8 de la tarde en el majado de los casas y la iglesia medio vacía. Decir Navidad es sinónimo de vacaciones de invierno. La religión no está de moda. Pero los regalos que alejan a las personas más que las aceptan, esos sí que están de moda. La familia ya no cuida la ilusión de los machaqueños. Ya se sabe lo que hay debajo del papel de regalo. El Belén es sustituido por el abeto en el mejor de los casas. Pues les diré algo. El presente se llama presente porque es un regalo. Y el tiempo que se va ya no vuelve. ¡Gracias! 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 Soy el espíritu de la Navidad futura. Eso, si es que hay Navidad. Porque si no la cuidamos, se acabará perdiendo. La desilusión, el consumismo, la soledad y la falta de presencia de Dios en nuestro día a día harán que la Navidad pierda el sentido y termine por desaparecer. Pero mientras haya personas que la cuiden, que la vivan con intensidad, que durante el calor estival la sueñen, que de un trozo de corcho hagan una ciudad, que se ilusionen con cada nueva pieza, que imaginen cómo será Belén, que le decoren una cuna a María y una vara a San José, pintores de amplia sonrisa, arquitectos de corazón, paisajistas sin diploma, hechos de yeso y cartón, hortelanos en miniatura, ganaderos con intención, de ganarse a los más pequeños con su Belén en acción. De día y de noche se hace, canta el gallo una vez más, mientras el agua de una fuente no para de chorrear. Belénita que mantiene la ilusión en Navidad, le recuerda al cristiano que Dios nace en un portal. Mientras haya un Belénita que dedique su tiempo a crear y que cumpla con las tradiciones, seguro que habrá Navidad. ¡Gracias! Gracias. Y aunque el cuento nos ha hablado de una Navidad del pasado, del presente y del futuro, les diré que cada día, en cada momento, puede ser Navidad. Y es que Dios no solo nace en Navidad. Dios nace en nuestra vida cada vez que ayudamos al prójimo, cuando regalamos nuestro tiempo a los demás, cuando sonreímos, cuando amamos con el corazón, cuando somos humildes. Ahora es el momento de abrir vuestro sobre. Con ese llaverito, en forma de corazón, que nos recuerda que Dios es amor, quiero que tengamos presente, cada vez que nos miremos, que cada día puede ser Navidad, si de verdad lo deseamos. Y es que la Navidad es ilusión, es magia, pero también es misterio. María ahora, mano entrelazada, mirada baja. Un frágil susurro llena la sombría habitación. Una luz, cegadora, irrumpe. No temas, María. Ella se siente turbada, pero protegida. Aquí estoy, Señor. Su fe la mueve. Su corazón palpita con fuerza. Pero ante tal anuncio, María calla y reza. Virgen por Dios escogida, sin pecado original, para en su seno albergar la misteriosa venida. Sí, fue su respuesta a la anunciación del ángel. Siempre María presta a lo que Dios quiera encargarle. Serás la madre de Dios. Jesús le pondrá pronombre. Su brazo cargado de amor, para recibir a Dios hecho hombre. Para el Señor no hay nada imposible. Por obra del Espíritu Santo, María dará luz a un niño y Dios la cubrirá con su manto. Comienza el misterio de la salvación gracias al sí de María, que hizo posible que Dios pudiera ser el Mesías. Aquella noche de invierno, aquella noche tan fría, que una estrella anunció que el misterio se hizo vida. San José coge su mano, María reza y confía. Dios prepara su venida en una estancia socorrida y en la madrugada que el día un llanto rompe la noche y hace que nace al día que el mismo Dios ha nacido, que ha nacido el Mesías. Y qué bonita tanto que era en Navidad. Tiene otro color, ¿verdad? Otra luz, otro sentir. Sus calles se llenan de miradas de ilusión. El olor a canela perfuma la ciudad. Se oyen villancicos y el feliz Navidad flotan el aire. El mercado de abastos es un fluir constante de personas cargadas con bolsas llenas de exquisitos manjares de la tierra. El trenecito desprende alegría en su transitario. A lo lejos, se ve al Bani con su bolito de Navidad repartiendo paquetes y regalos. El ayuntamiento también se encarana para celebrar que Dios nace en Antequera. Las cofradías y hermandades montan sus balenes y abren sus puertas. Abrazo, reencuentro. Por la avenida de la estación se ven subir los estudiantes con sus maletas que vuelven a casa como el turrón. Los escaparates se convierten en una explosión de Navidad. Con la dura en los balcones confirman que Antequera es cristiana. Los pascueros se apoderan de arriate y jardinera. Y en Santa Clara, Antequera se hace Belén de las manos de Manolo Grau y de todo su equipo. Y al ver tal maravilla, pues Dios con Manolo se ha picado y ha querido en Antequera montar un gran nacimiento. El alto de los gigantes lo ha cogido del portal. El papel de las montañas se lo ha cedido al torcal. El angelote en la torre anuncia en San Sebastián repicando en las campanas y señalando hacia el portal. La estrella de Belén parece que se ha confundido y en el castillo dorado de Herodes brillando se ha aparecido. Los pastores que pasean cantan al niño de Dios que ha nacido en Antequera y ya es antequerano de Pro. Van a llevarle mantecao de la perla o la antequerana al niño Jesús le gusta hasta que lleven avellanas. En el dolmen de venga unos pastores velan esperando a que el ángel le anuncie la buena nueva. La sierra quiere unirse a los cantos y talarea villancicos haciendo que llegan te queda un airecillo fresquito. Los camellos de los reyes ya se encuentran muy cansados. Muchas puestas han subido hasta llegar al establo. Una lavandera se alegra de las obras de San Sebastián pues ahora ya sí que puede acercarse para lavar. Y al terminar Dios su obra desde el mirador del castillo miró las luces y dijo me ha quedado parecido. El pregón llega a su fin ya en Navidad no antequera. Que Dios nazca en Belén pero que no olvide esta tierra. He dicho. Gracias. 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 Gracias.